El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este miércoles 8 de diciembre de 2021. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta su página, El Tiempo también es noticia. La línea frontal logró alcanzar en el transcurso de ayer la costa sur del vecino estado de Tamaulipas y por allá inicia una fase de disipación, lo que ha permitido un escaso deslizamiento de aire boreal hacia la costa veracruzana, dando lugar a vientos del norte y del noreste no relevantes, solo con velocidades moderadas en 25 a 35 kilómetros por hora y algunas rachas en los 40 kilómetros por hora. Pero empieza a establecerse un nuevo canal de baja presión barométrica desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte y centro, de la República Mexicana. Y este efecto estará ocasionando desde hoy y hasta el próximo sábado durante la tarde una abundante entrada o flujo de aire marítimo tropical hacia el territorio de Veracruz, favoreciendo ambiente caluroso, cielo despejado a parcialmente nublado y relación de vientos al este y sureste en la zona litoral con velocidades en 30 a 40 kilómetros por hora, mientras que en la región sobre todo de Orizaba y Córdoba el viento estará fijándose al sur con rachas en 35 kilómetros por hora. Para hoy las temperaturas en la zona de costa ya estará alcanzando valores entre los 28 y los 30 grados y sensaciones térmicas en un par de grados más. Hacia la zona de Jalapa, Orizaba, Córdoba, Portín, Huatusco, las temperaturas al mediodía llegarán a 25 y 26 grados y en la cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca, Cozamaloapan o Tapitlán con temperaturas en 31 y 32 grados al abrigo y sensaciones térmicas en los 34 grados. Pero se mantiene el pronóstico para que en el transcurso del sábado 11 un frente frío de moderada extensión y desarrollo esté cruzando por el litoral de Texas e inmediatamente después empezará a recorrer el noroeste del Golfo de México. El mencionado sistema frontal vendrá impulsado, asociado a una masa de aire boreal proveniente del noroeste de los Estados Unidos y ello dará lugar al establecimiento de una moderada pendiente barométrica o diferencia de presiones atmosféricas hacia costas veracruzanas sobre todo de la noche del sábado al transcurso del domingo 12 de diciembre. Por tal razón en ese periodo estamos considerando un evento de norte con velocidades fuertes en las costas de Veracruz, velocidades sostenidas en 40 a 50 kilómetros por hora y rachas en 60 a 70 kilómetros por hora lo que además traería aumento de nublados y condiciones para lluvias principalmente en regiones montañosas y hacia el sur de Veracruz la región de los Tuxtlas y la cuenca del Coatzacoalcos con un gradual descenso de temperaturas que inclusive estarán llegando al inicio de la siguiente semana. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este miércoles 8 de diciembre de 2021 recordándoles que el tiempo también es noticia.